Siempre me paso las horas acordándome de ti Quiero mirar tu sonrisa, sentir tu cuerpo junto a mí ¿Cómo poder olvidar esos momentos de pasión? Aquellas noches enteras entregadas al amor Pero te perdí, ya no estás aquí Tan solo quedan recuerdos que siempre me hacen sufrir ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Me han robado tu corazón y tu cariño ¿Dónde estás? ¿Por qué te castigó? Si te entregaba tanto amor sin condición ¿Dónde ha quedado nuestro amor? Pero te perdí, ya no estás aquí Tan solo quedan recuerdos que siempre me hacen sufrir ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Me han robado tu corazón y tu cariño ¿Dónde estás? ¿Por qué te castigó? Si te entregaba tanto amor sin condición ¿Dónde ha quedado nuestro amor?